¡Ey! ¡Muy buenas tardes a todos misiles! Estamos en este juego donde en el capítulo anterior me metieron ¡Fucking copyright! Sí, gracias Nintendo, gracias Nintendo y no sé quién la impresa más Me meto copyright y por eso es que si no en una parte del video anterior No se escuchó tan bien en una... como en el minuto 23 al veintitantos Ya no se escuchó bien el sonido tanto de mi voz ni de la música, ¿por qué? Porque esta misma canción que están escuchando me metieron copyright un ratito como Dejé de hablar en unas partes, es por eso que me metieron copyright Pude solucionar, sí, eliminado la canción, me quitaron el copyright y nada, sin pedos Así que Nintendo, te amo, eres la polla con cebolla tío, joder macho Y ahora sí vamos a ir en el templo del bosque donde no vamos a grabar veinte minutos a lo mucho Porque la cosa está de que si está larga, no está tan largo, solo que si me atoré unas buenas partes Pero aquí vamos a prender una de las cancioncillas Y ay, qué bonito recuerdo, sí, también bajé un poco el volumen del juego Por cualquier cosa también Pero bueno, aquí según yo nos va a caer Zelda a huevo La adiviné Y ahora te vamos a hablar del tema de hoy Que el tema de hoy es el... Ah, no sé Ah, pucho, whatever El curso del tiempo es muy cruel para cada persona, es distinta Pero nadie puede variar las jamás Las jamás Una cosa que no cambia con el tiempo es el recuerdo de tú Ni Nese, ni Nets Para volver aquí, otra vez toca el minúe del bosque Está bien chingo en esta canción Ya me acuerdo que no te voy a dejar de... Ningún segundo tengo que dejar de hablar ¿Por qué? Porque luego Nintendo se pone sus pinches moñitos A joderme, joder, tío Joder, macho Ay, güey Tan siquiera ya aprendimos otra canción Tan siquiera Aprendiste el minún del bosque Ok, 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 ok Y ahora tú qué Siler, no nos volvemos a ver Sí, te voy a ver unas 5, 6 o 20 mil veces más, hija Hija de la chingada Ahora sí, vámonos Vámonos a lo que... Y también para poder... Ah, no, no, no Stop También para conseguir lo que viene siendo este... Creo que por ser tan famosa esta canción me mete como... ¿Qué? ¿Pedo con estos bugs? ¿Eso es bug que te petó? Ah Lo bueno que... Ay, güey, ya ni sé ni jugar, güey No, ya no sé ni jugar, cabrón No, ya no sé jugar, güey Bueno Es que yo últimamente nomás he jugado con mi PSP Ahí voy a dejar de bajarle un poquito el volumen Que no escucho tan... No me escucho a mí mismo para comentar mejor Ah, no sé desde cuándo... No he... Nomás juego con mi PSP Me acabo de... Acabo de acabar el... Acabo de acabar... Acabo de terminar el juego de... De... Metal Gear Solid 1 Sí, el que está en la PlayStation 1 El de... Sale en Hearth's Memory Que dice si está en la PSP En la PlayStation 2 Y está bien chingo en el juego, eh Muy, muy chingo el Charter's Memory Te estudia psicológicamente Pero bueno Ay, cabrón Que se atura... Se atura el R El R1 se atura Ah, no El R2 Ay, cabrón Porque el control se está yendo muy... Muy acá No sé Pero bueno Ahora sí vamos a hablar del tema de hoy Que es... Las comunidades que hay en Google Más Las, esa... La... Ay, cabrón Que asotora Este control ya me lo chingué, ¿verdad? Creo que ya me chingué este control A la verga Me chingué este control, güey Tan... Sí, güey Ya se chingó Ah, comprar otro control No hay pedo No hay pedo Compramos otro control De eso no hay pedo Pero sí Hay comunidades tóxicas en Google Maps Lo hay Son de esas... Comunidades mamonsísimas Bueno Yo con una youtuber que se llama Kaidessims Hemos comentado Hemos hablado de eso De esas pinches comunidades Lo cual a mí me sacó más de una vez por no Entre comillas Cooperar Son comunidades donde ponen reglas Donde Hay como millones de administradores, güey Millones Si necesariamente hay millones de administradores Y tienes que estar a huevos Suscritos a su canal Si no, una Te sacan Te sancionan O cualquier X cosa Y tienes que ver Oblig... No Algo más estúpido Obligatorio Ver sus videos Aún así Estén de la mierda Los videos Tú tienes que verlos Qué bueno que me acuerdo de esa canción Siempre me la tengo que acordar O sea Obligatoriamente Tenemos que... Que ver sus videos Comentar algo Lo que sea O sea Aún así Si el youtuber Sube contenido de mierda Que la verdad Son youtubers Que casi no No son ni conocidos Los cabrones Es puro... Bueno Ni... Ay cabrón Ay ya sé por qué Sebastián Ay cabrón Necesito arreglar el... El mouse Que el control Güey No mames Yo me lo chingué de una parte Me lo chingué de la parte Donde apuntas No sé cómo me lo chingué Güey Pero así soy Pero bueno O sea Se me hace tan estúpido Que eso Que tienes que estar A huevos Suscrita Ay güey No 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 me golpeé No me golpeé No me golpeé Estar suscrita A la... A todos los Administradores Que son Dizque youtubers Gracias Gracias por darme un empujón Y además de ver sus videos O sea Se me hace Aún más estúpido eso Voy a morir No no Es que se... No mames Desde cuándo No he jugado Este juego No mames No estoy concentrado Para jugar No estoy concentrado Para jugar Ni con el control Así No No mucho menos Ah ya ya lo arreglé A putados Siempre se arreglan Las cosas A putazos No se crean Y ahí porque Zelda Va un poco retrasado Es que estoy descargando Dos jueguitos Así soy yo Así soy yo El primer mapa Yo no sé por qué Que me vine por aquí Pero bueno Da igual A ver Que hay aquí Ah Muérete Porro Muérete Bueno Para mí se me hace Una gran estupidez Eso Uy no Contra penas Muerto Ay Siler 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 ¿Dónde vergas estoy? Vámonos Vámonos otra vez de ida Ah cabrón ¿Dónde vergas estoy? Ah cabrón Ah cabrón ¿Dónde vergas me metí? Bueno También me caía lo estúpido Así que De que ya nos perdimos Ya nos perdimos Vamos a meternos por aquí A ver que hay de nuevo Nada Si nos perdimos Ay pinche Si le pendejo Ya no sé para qué Vergas te caes ¿A qué vergas te caes? Mi señora A ver Vamos de vuelta Sin vida Me caza el sonidito De Tete Tete Vámonos Que no tenemos tiempo Para mamadas Para mamada Lo malo es que No nos No alcanzamos Hasta allá arriba A pegarle O si alcanzamos A ver Hay que intentarle No No podemos No podemos Ni No podemos golpearlo Con nada Ni siquiera Ay vida 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 Ay wey Ahora sin ese nos escucha Ese puto ruido castroso A ver Igualmente Yo una vez Estuve en una comunidad De esas No sé quién Me metió Porque Terminé estando ahí Pero no me gustó Para nada La comunidad Para nada Me gustó Por los tóxicos Que son Un día sí Copé con ellos Yo les dije Pásenme en sus canales Y yo me suscribo A ustedes Y como Spa Un poco de spa Utilicen eso Para Un tipo Spane Para decirle No pues pasen Por mi canal Y Todos quisieron Nadie Dijo que no Y todo chévere Hasta ahí Hasta que un día Supe que me sacaron Ya vi que Ya no estaba Dentro de la comunidad ¿Por qué? Porque yo Porque así Son de culeros Total Esas pinches comunidades Hay otra Hay otra Acabo Hace muy Muy poco No alcanzo Si alcanzara Si alcanzara Ché Chido Chido No Me salvé Me salvé Me salvé Vámonos a la verga Vámonos Vámonos Me salvé Por un pellejo Carna Bueno Esa Comunidad Que me metieron Mi hijo Tú nomás Ah sí Te invitamos Me spamearon Ahí mismo El de Google Yo dije Vamos a ver Que es comunidad Empiezo a leer Las reglas Tienes que estar Suscrito a huevo A los canales De los Admin A ver sus videos Hay cientos Y cientos De comunidades Igualitas Todas Con el mismo fin Y que las hace Fácilmente Los Perdón Pero Las hace Los pinches Niños Ratas Esos Güeyes Están ahí No más Viendo Como Conseguir Suscriptores Sin tanto Esfuerzo Como Es que Se debe De De aquí En YouTube Que con El mismo Esfuerzo Con el mismo Esfuerzo De subir Videos Con ganas Da Buenos Buenos Videos Acá Bien Editados Bueno No tan Editados Bien Hechos Y toda Esa Cosa Ellos Ellos Se van A la Fácil O sea Bueno Hay que Crear Una Pinche Comunidad Donde Donde Nomás Nos Apoyan Nosotros Y Tanta Nosotros No hacemos Nada Nomás Nos subimos Videos Los publicamos En nuestra Comunidad Y punto Así es su Pinche Estrategia Tan Fucking Estúpida Para mí Se me hace Estúpido Hay más Viduca Si Si Se me Ah No 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 Me gusta Aquí No Por qué Por qué Por qué Por qué Bueno Como Iba Comentándole Esa Pinche Comunidad Es Bueno Todos Los que Me ven Si son Youtubers Además De ser Suscriptores Míos Son Youtubers Por Favón Mandan A la Verga Esas Comunidades Hay flechas Pintadas No estoy Ciega No Les conviene Estar ahí Yo les digo Con tan Sinceridad Que no Les conviene Para nada Estar en Esas Comunidades Yo se los Digo Nomás Nos van A tratar Mal Bueno Ni siquiera Los van A tratar Bien No No Creen Que van A estar Atentos A tu Canal Ni Creas Al menos Que eres Un Gran Influencer Ay Bueno No tanto Si eres Alguien Que Que Les conviene A ellos Pues si Te van A apoyar En Discapoyare Pongan Todo Entre Comillas Todo Lo de Discapoyare Y eso Pónganlo Entre Comillas Porque Ni siquiera No van A ser Igualmente Yo no Creo que Ya me sacaron Porque Ni siquiera Me han Dicho Nada Y yo Nomás Le dije Yo nomás Me pusieron La Bienvenida Y nomás Dije La misma Comunidad Que todas Y se quedaron Con cara De What Si La misma Si ya He estado En comunidades Así Tan Pinches Estúpidos Que no valen Pa' pura Pinche Quesadillas De pollo Mmm Quesadillas De pollo Creo que me equivoqué No es por aquí Me tengo que regresar No Cállate Link A ver Es por las escaleras Que vi Por aquí Si Esta es escalera Vamos Pinche Link No Bueno Total Esas comunidades Se me hacen De lo más Pinche Estúpido Que bueno Yo por mi Parte Si me Si me Dicen Si me Dicen Que me Suscriban A algo Que yo Los apoye Mientras Ellos Me apoyan Bien Yo con gusto Les ayudo No hay pedo No hay pedo Wey Como le digo A mis compas Yo si A mis compas Los tengo ahí En la Zona De De Canales Como le puse Canales Chéveres En esa zona En mi Descripción Ven todos Los canales De los Chingones Con Fernando Ahí está Aldo Gio Me falta Me faltas Tú Yo soy Isaac Pero Pásame Tu link Por Por facebook Wey Para poder Ponerte También ahí Más Pásamelo No mames Para más rápido Pásamelo Ya con Ya editado Tu Pinche link A ver ¿Para dónde es? Acá Que se me traba Traba Necesitamos aquí Lo malo Que esas mazmorras Que necesitamos siempre Putas llaves Sin llaves No hacemos Nada Wey Sin llaves Simplemente te atoras Sin llaves Y luego aquí Vámonos Ay wey No la pegué Pégale peñejo Lo bueno Que los palariza Y lo podemos matar A la primera Así que Aquí ya también Pasamos Ay cabrón Está todo torcido Está más torcido Que mi verga Este palillo está torcido Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Desde cuándo Les quería hablar De ese tema De que Eviten esas Putas comunidades Creo que por aquí No es Sí ya lo sé Que también Observaba con un V Ya que hay un monstruo En el techo Wey Ya lo sé Ya lo sé Sí Necesito otra llave Ay lo que no me gusta De esas mazmorras Es que voy a estar Trabándome Todo el puto día Wey Aquí creo que tenemos Que venir Despuésito Vámonos que no tenemos Nada que hacer aquí Vámonos Ay cabrón Que se me pega Este culeado Culeado chico Tenemos que voltearla Bueno Igualmente Necesitamos Las Vámonos por acá Huevos Igualmente Igualmente necesitamos Lo que viene Siendo Las flechas Bueno Nuestros Pinche arco Ah que pendejo Yo gastándome Esto innecesariamente Bueno No te lo gastes Ay los corazones Ya tenemos toda la vida Y otra cosa Comunidades en Facebook Las comunidades De Facebook Son Aún Peor De pendejas No vamos Ahí no más Ahora si ahí nadie Ahí nadie ve tu Pinche canal Ya me metí a unas comunidades Y veo No No mal Donde más te apoyan Ese en Twitter Bueno Mi partner Nunca me ha ayudado Nunca me ha promocionado Pero bueno En Twitter Y en Google Más Ahí si te apoyan Vamos Vamos Son las únicas Dos redes Que para mi Si te ayudan Facebook Te va a servir más Pero entre amigos Nada más que lo Que Promociones Tu canal Entre tus familiares Amigos Sabía mi Sabía que me iban a salir Estos cabrones Vámonos Nada lo que no me gusta Es que creo que se regenera Creo que se regenera Es lo que no me gusta Para nada No mames No me tengo que callar Lo que se me olvide ¡Ah! Casi me lo trago Al cabrón ¡Ay wey! ¡Ay wey! No mames Casi me lo trago Joder macho No me digas Que va a ser Esta mamá Sí wey ¡No! Entonces ya me trabé ¡Ah no! Hay algo allá arriba ¡Ay un hada! ¡No! Agárrala Agárrala ¿Se dan cuenta Que hay algo allá arriba? Espero que nos puedan subir O puedo bajar ¡Ah! Es una llave Perfecto Vamos vámonos De vuelta A donde íbamos De vuelta Sí Chinga tu madre Donde íbamos Donde estábamos Tenemos que ir Lo primero que tenemos que hacer Es agarrar todas las llaves De las llaves Después de agarrarlas Es irnos ahora sí Por las partes Y ese es para regresar Ajá ¿Cuál es? Creo que es esta Creo que es esta Sí ¿No? Pues no mames Me regreso y ya ¿Cuál es el pinche pedo? Ese es de retorcho Ese es para irme de aquí No mames Yo no me quiero ir de aquí No mames No mames Si leer No En Facebook Dejé de compartir Con mis amigos En vez en cuando Se los comparto Ya ellos Si gustan verlo Adelante Son bienvenidos Al canal Nada más También para grabar videos También son bienvenidos Cabrones También Ay wey ¿Qué se me Quiero hacer Una sección Nueva En mi canal Con Aldo Que va a ser Un poco sorpresa Desde cuando la tenemos Planeada Pero para mi canal O también para su canal Pero como ya no sube videos Y está muy ocupado Va a ser un poco limitado Y a veces En vez en cuando Igual que los tutoriales De Terraria Va a ser en vez en cuando Sakamoto Me va a ayudar un poco Con eso Lo cual te agradezco Mucho cabrón No sé cómo te voy a pagar Todo lo que me has ayudado Pero bueno Recomendaciones Manden a la Las que vean Que si son buenas Que si las apoyan O ustedes mismos Denle una oportunidad A esa comunidad Y vean Si es bueno para ustedes Si ven Si ven notoriamente Que crece su canal Pues quédense Quédense Si ven que Si crece su canal En visitas Suscripciones Reproducción Visualización Una es visualización Otra es Re Visualización Una es visualización Y otra es reproducción Es que se me traba La cabeza Mira papu Mira papu Ya estamos en una de las partes A bebo No lo vamos a acabar En este capítulo Ahí está el puto No se vaya Pinche cabrón Primero tenemos que ir Por nuestro arco Agarrando nuestro arco Explíquenme esa mamada Nomás explíquenmela Si nomás explíquenmela Como por qué el wey Está volando Y si yo me caigo Y si yo le doy Seguro me caigo wey Estoy tan pendejo Muy muy pendejo estoy a veces Ay corazoncito Y no nomás falta uno Faltan otros dos más Que esos weyes Si se regeneran Y les da igual No 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 Quién va a ser el primer pendejo Ay yo lo voy a matar así Vámonos Le falta Creo que estos weyes Tienen 3D 3D Vamos 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 Ahí viene Ahí viene No 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 mames A ver a que horas me atacan A ver a que horas me atacas Culeao Ah puta madre No mames Estoy tan concentrado En matarlos Porque estos weyes Lo culero es que cuando matas a uno Tienes que matar luego luego al otro Si no Vales quesadillas de pollo Vean Sus weesitos Como se van No mames No mames Tanta puta vida Perdí por un pendejo Ay wey que buena Nuestro pinche pete púrico Arco Ay corazoncitos Corazoncitos Que es lo que necesitamos Debe de haber un hada en esta Si no 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 hay nada Tenemos que regresarnos Derrotar la primera El primer El primer este wey Como se llama El primer fantasmita Nuestro arco No se como se consigue El carcaj Más grande A ver si no es igual Ahí en la misma Parte Donde le pegamos Por los tirachinas Creo Puede ser Quien sabe A ver Nos lo equipamos En esta parte Y por donde chingados Venimos Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Ese es el rojo Es el power ranger rojo Si Ese es el rojo Que tenemos que hacer Si alejarnos un poco Y ahora si le podemos pegar Ahí Ahí está Ya uno Según yo Desde aquí Si lo podemos pegar En una puta esquinita Ahí está Ahí está Cabrón Soy un pro Ya después de ahí Ya tenemos la primera Llama Son cuatro llamas De ahí nos enfrentamos Al pinche ganador A la copia pirata De ganador Que tenemos Que tenemos que hacer Cubrirnos Esperamos a que aparezca Y así lo matamos A este cabrón Así se mata Este wey A ver si se va lento El juego Yo Ya es cosa Del emulador Ese es obvio Dale 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 No pierdas Al fantasmita Que si no le pegas Chinguen a su madre Dale Diste una Ay wey Me faltó otra Adiós que te vaya bien Primer Pinche fantasma Que derrotamos Nos faltan Tres Más Y a una llavecita Lo bueno que en esta mazmorra Ya nos guían Automáticamente Wey Es lo bueno Es lo que me gusta Y yo descargando cosas Y el pinche internet Se va porque el día Está de la mierda De la nada Se nubla Y vale verga Pero bueno Me sirven Y nos espero que Les haya gustado Este video Que Tomen las recomendaciones Y mándenla A la verga A las Algunas comunidades De Google Play Que se pongan así Sus moñitos Como les acabo de explicar Que se pongan sus moñitos así A chingar a su madre Puta chingada Y que la van a sacar A la verga Ah no No soy Gus Gris Pero bueno Que tengan un bonito Miércoles Que compartas Y te suscribas A este canal Si eres nuevo Porque vas a ver Un montón de videos Buenos De su servilleta En Siler Fucking nalgas Espero que estén Todos bien Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Chau 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 Chau